¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Top Eleven y hoy os voy a mostrar cómo empezar vuestro equipo de cero, es decir, yo llevaba bastante tiempo sin conectarme y cuando me volví a conectar, pues evidentemente tenía un equipo predeterminado el equipo que te dan cuando llevas un tiempo desconectado, recuerdo evidentemente no se le van a ir igual pero serán jugadores bastante parecidos, tenemos algún que otro jugador bastante bueno pero la mayoría serán de relleno, como veis por aquí mismo, por ejemplo, el lateral es de una estrella el central, los centrales son de 2 y 3, el otro lateral de 2, portero de 3 ya veis que es un equipo bastante malo, además bastante mayor, bastante veterano por ejemplo aquí 28 el mediocampista, 32 el central lateral, este también 27 por ejemplo tenemos este bueno que es de 19, que es un canterano de la temporada pasada tenemos este de aquí 25, bueno, este de por aquí 22 con un 82%, bueno, no está mal además la habilidad de penaltis, pero ya os digo, tendremos un equipo bastante similar a este ¿de acuerdo? como veis por aquí, hoy es el primer día de la temporada a ver, por aquí, ahí lo veis, primer día, mañana ya empieza la copa así que tenemos que ir empezando a hacer un buen equipo, porque además subí de liga el mes pasado así que esta temporada me van a tener equipos bastante complicados ya hemos empezado perdiendo 2, por ejemplo aquí, lo veis, el de la superliga, lo hemos perdido pero bueno, no pasa nada, intentaremos ir a por la copa y rehacernos un poquito en liga y superliga así que lo primero sería ver vuestros canteranos, vuestros nuevos canteranos que han negado lo interesante sería que, bueno, antes que nada, cojáis a los canteranos que os interesen como por ejemplo yo cogí un lateral, porque los laterales que tengo ahora mismo son bastante malos aunque me faltarían centrales también, pero bueno, tenéis que ir poco a poco, ¿de acuerdo? además seguramente cuando volváis tendréis bastantes tokens tendréis también varios descansos, varios packs de moral y varios tratamientos si no, pues lo que podéis hacer es estaros un mes con el equipo ir subiendo algún joven que tengáis en la plantilla como yo hice por ejemplo con este Ángel Garamendi y los descansos que ya tuvierais, más los nuevos que vais a tener de ver vídeos pues al final tendréis un buen monto para la temporada que viene pues mejorar a vuestros canteranos o si no, porque vuestros canteranos probablemente van a subir bastante buenos de nivel lo que podréis hacer es, en las posiciones que os queden, ¿vale? para completar con jugadores buenos ir al mercado a ver si lo veo por aquí ahora ahí está ir al mercado y ahí fichar jugadores jóvenes, ¿vale? tarda un poquito pero es paciencia ir mirando y al final pues vais a ir encontrando jugadores yo de vosotros compraría jugadores de 18 años más o menos buenos de estrellas y si no son buenos no pasa nada porque vosotros mismos los podéis subir en entrenos, ¿vale? entrenándolos y con descansos tenéis vídeos en el canal que os voy a dejar en la lista de reproducción de cuando, bueno, de entrenamientos para posiciones concretas explicando un poco cómo funcionan los entrenamientos así que ir allí a verlos, ¿de acuerdo? y más o menos esto sería lo primero que tendríais que hacer cogeros los canteranos, ¿vale? que os han llegado ponerlos en el primer equipo, ¿vale? lo vamos a firmar bueno, vamos a hacerlo así más rápido desde aquí, ¿vale? lo vamos a firmar a todos ahí está los contratamos a todos por cero tokens como veis perfecto y, bueno, vamos a robar esto de aquí también importantísimo para tener dinero siempre para fichar y nada pues sería eso coger a los canteranos, ¿vale? una vez los tenéis pues ponerlos por aquí de titulares que además los llegan a tope así que perfecto vale, ponemos uno por aquí otro por aquí ¿vale? el lateral a ver, ahí está perfecto y al medio centro, ¿vale? que lo vamos a poner en lugar yo creo que de Garamendi bueno, Martín a ver, Garamendi este porque tiene la habilidad vale, 28 años y a Martín tiene 28 bueno, vamos a poner a Martín que es algo mejor ¿de acuerdo? y nada pues ahora lo que sería es este por ejemplo de aquí también tiene 19 años así que lo podríamos mejorar ya veis que a este todavía no lo he tocado pero por ejemplo a este de aquí sí que lo toqué ¿vale? lo toqué bastante como veis está bastante mejorado con lo cual pues ahora el equipo que tenemos ya sería bastante mejor ha mejorado un 20% y ahora además podemos ver qué posiciones nos faltan para fichar por ejemplo podríamos fichar otro medio centro dos centrales y un AMC bueno, AML digamos o AMC mejor porque sí un AMC mejor yo creo porque este lo pusimos aquí un poco de reheno aunque también lo podríamos mejorar y dejarlo ahí ¿de acuerdo? y solo fichar a dos centrales lo cual nos iría bien porque así la temporada que viene bueno y un medio centro nos iría bien porque así ahorraríamos un poco de descansos y la temporada que viene podríamos ir a por un AML o AMC el que más nos interesará ¿de acuerdo? así que bueno esto sería todo chicos vamos a ir partes por partes ¿vale? lo primero es esto luego os voy a enseñar en otro vídeo los fichajes que voy a ir haciendo ¿vale? y cómo los voy a ir mejorando así que nada como siempre espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like compartir con vuestros amigos suscribiros para no perderos nada de contenido dejadme por los comentarios qué os va bien a vosotros para empezar otra vez de nuevo o cómo lo hacéis y si os ha servido y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!